¿Qué es la transformación en la educación? Hay muchas tareas pendientes. Yo creo que con la nueva directora se va a poder cristalizar muchos sanguenos. Uno de ellos es la implementación de Luquénica, que por muchos años aún todavía está pendiente. Es un reto para este año y en eso estamos todos los articulando. Hoy la confianza ha sido depositada en ella y tenemos esa fe de que se va a realizar este buen trabajo. Primeramente hay que ver que la persona tenga la voluntad de hacerlo, que tenga un equipo que la respalde y sobre todo tenga la confianza de las autoridades. Creo que en estos momentos vemos que hay toda la voluntad depositada en ella, la articulación que debe de existir entre todos los órganos del gobierno regional, con la dirección de educación, la articulación con las UGELES. Eso debe de existir siempre y sobre todo un trabajo en equipo, como un engranaje donde todos nos movemos hacia un lado. Yo creo que con esa fuerza sí se va a poder lograr grandes cambios. Al menos tengo fe que así va a ser. Bueno, manifestarles que hemos iniciado las actualizaciones pedagógicas dirigidas a los estudiantes de inicial y primaria y estamos trabajando en ello en todas las provincias, en todas las UGELES. Y este es un programa de todo un año. Es parte de los grandes logros que queremos este año de la actualización. Gracias.